No te va a doler Por eso no ganamos Sus jotadas Por eso no ganamos Oh man A ver No te va a doler No te va a doler No te va a doler No, 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 no No, no, no Ah, y esta caja morada ¿Qué pedo, güey? Ah, ira Oh No, ma, qué bonita Mira, su Yes, ma, ma, ma Ah No seas mamón No estás a morir con un brinquito Y le acababa de dar el turbo, wey Si te paro a los otros, eh Oh, ya se entera, vente, vente, vente Me acordé del... de manera... ...y la ganó... Mira, pero se la llevó el muestro, el planeta El primer putado que nos aventamos la ganó, eh ¿Qué pasó? No Déjalo Here it ends No 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 No